¿Qué es la función? ¿Qué es la función? ¿Qué es la función? Lo que vamos a ver ahora son funciones. Primero vamos a ver ¿Qué son las funciones? Piénsenlo en lo siguiente. Ustedes quieren un canasto con fruta, una licuadora y un vaso. Entonces vamos a tener que el conjunto de partidas va a ser la fruta. La fruta la vamos a introducir en nuestra máquina licuadora y vamos a tener un resultado que va a ser Q. La función es exactamente lo mismo. Es una máquina que transforma números, letras, lo que ustedes se les va a formar. En este caso pensemos que aquí en el medio vamos a tener la función, la marca. Entonces tenemos aquí un conjunto de partidas y un conjunto de llegadas. este conjunto de partidas, en este caso son letras. Lo introducimos a nuestra función y se convierte en el número X. Tenemos que la letra A se va a convertir en un 1, la letra B en un 3, la C también en el 3, la letra D en el número X. Ahora, tenemos este dibujito pero también podríamos decirlo de la siguiente forma. La letra A que vamos a aplicar en la función F y nos va a dar el resultado A junto a la función que da 1. Podríamos también escribir esto en un gráfico. Ahora, el gráfico que ven las siguientes partes. Vamos a ver el eje X, el eje Y. El eje X siempre va a ser de partidas. El eje Y es de llegada. Y tienen también otros nombres. Por ejemplo, el X se le llama absciso y el X se le llama ordenado. Y ahí tenemos que para la letra A se le hace el número 1, al B le hace el número 2, al C el número 3. Ahora, tenemos ciertos nombres para esto. Tenemos primero lo que es el dominio. El dominio es todo el conjunto de partidas. El todo dominio va a ser todo el conjunto de llegada. Al cada elemento del conjunto de partidas se le llama pre-imagen. Y cada pre-imagen va a tener una imagen dentro del todo dominio. Ahora, también tenemos que ver lo que no son funciones. Por ejemplo, si aquí tenemos un elemento de partidas con dos de llegadas, eso no puede ocurrir. Siempre va a haber un elemento de partidas con uno solo en el de llegada. Puede ser que donde el conjunto de partidas tenga un mismo elemento de llegada. Eso sí se puede. Al revés, no. Por ejemplo, acá tenemos que el B y C van a dar a 3. Eso está definido en las funciones. Entonces, esto de acá cuando tenemos un elemento de partidas con el de llegada es con algunas funciones. En el gráfico lo podemos poner por ejemplo así. Tenemos que C es un elemento de partidas y posee A, B y A como elemento de llegada. Dos de cuadras, nueve funciones. Y ahí podemos entender un poco más lo que son las funciones. que son las funciones. que son las funciones. No. 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 Ahora. Ya. Perdona.